Familia, por favor, vamos a dejar de ponerle a su majestad de los reyes un par de galletas y un vaso de leche fría. Vamos a ver. ¿Desde cuándo se te antoja a ti un vaso de leche fría? Cuando tú has salido una noche de fiesta con esta gente. ¡En la vida! ¿Tienes que se te antoja un lario con limón? ¿Un cacique cola? Bueno, carajo. ¿Un vaso de leche y además fría? Eso no se te antoja a ti en la vida. ¿Galleta tampoco? Tú estás en la barra libre de una boda y tú no estás deseando que el camarero saque una bandeja de galletas. Tú estás deseando que saque ese tío los montaditos esos chiquetitos que a las cuatro de la mañana eres capaz de matar a tu primo por estar de coger un montadito de esos. ¡Hombre, por favor! Vamos a empezar a ponerle a su majestad de los reyes magos el ranito de lomo bueno, hombre. Y al lado dos o tres botellines fresquitos. Que después te quejas tú que el regalo que te han dejado no te ha gustado, caro. ¿Qué te dice, Merchon? Te han dejado tú aquí una porquería gastronómica. Y eres también tú que te deje yo la Play 5 y que encima aciertes la talla de camiseta, caro. Te quiella, hombre.